Verso 13, hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, prosigo a la meta San Pablo ahora cuando él está escribiendo esto, no era el Pablo joven, ya habían pasado un montón de años y Pablo había hecho iglesias, había viajado en un montón de viajes misioneros lo habían querido matar, se había casi ahogado y cuántas cosas le pasaron a Pablo y estando ya viejo en su vejez, habiendo servido fielmente por tantos años y habiendo sufrido de muchas tribulaciones y prisiones que le vinieron en Jerusalén estuvo preso en Jerusalén, estuvo preso en Cesaré, estuvo preso en Roma pero él salía y seguía predicando y estando preso escribía cartas y estando en mis prisiones, él seguía avanzando, avanzando, avanzando ahora, acá hay una palabra que como que uno medio se enreda lo vuelvo a leer de nuevo, verso 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto nadie es perfecto, habla del perfecto creyente sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús por ver si logro asir asir viene de una palabra griega que es catalabo, significa asir y que significa catalabo, significa echarse sobre algo para agarrarlo con firmeza es como que te quieren quitar algo y tú te tiras y te agarras de eso y no lo sueltas yo he visto personas a veces en las redes que le quieren arranchar la cartera esas mujeres que eso pasa, esos delincuentes le arranchan la cartera y ya se agarran de la cartera y no la sueltan y a veces jalan y se la llevan con cartera y todo ¿han visto eso? ya, eso significa catalabo agarrarse así Pablo dice yo me he agarrado de Cristo de esa manera estoy, es que como, eso significa echarse sobre algo para agarrarlo con firmeza cuando dice asir, así me agarré y estoy agarrado de Cristo para avanzar entonces, ¿por qué se agarró tanto? ¿por qué nos deja este ejemplo? ¿qué nos está diciendo a nosotros que estamos comenzando el año? que te agarres de Cristo que no te sueltes que van a haber momentos difíciles pero tú tienes que agarrarte de Cristo